Ya empezás a cambiar tu outfit, es como que empezás a elegir esas remeras que tienen poca espalda y la presumís a donde sea que hasta parir al almacén de la vuelta ¡Qué espalda! Además para lograr la simetría, ¿no? Para lograr la simetría corporal, piernas, glúteos Y te sentí fuerte, te sentí mal Cuando volvés a hacer los mandados, Juli con las bolsas de fruta Sí, digo, yo puedo, loco, estos son más cuernas, son más cuernas, son más cuernas Yo freno, yo freno, descanso y cuando veo que vienen los vecinos digo Yo, la Yulay, no puedo quedar así, hago extra fit Son mancuernas, son mancuernas, digo, arranco de nuevo Muy bien, perfecto Bueno, ¿estamos para arrancar? Muy bien, trajimos dos ejercicios de hombros, dos de bíceps y dos de tríceps Me encantó, súper completo, ¿eh? Así que necesitamos solamente mancuernas, está bien Y una barra, que ya la tenemos Así que empezamos Yo siempre que dicen necesitamos mancuernas voy a dar la mano Ahora, mancuernas podemos hacer vuelos Dale, vamos a dejar la barra por acá entonces Ok, bien, le dejamos las más grandes Perfecto, no hay problema, ¿eh? Para vos Muy bien Pacha, Lauti Vamos a empezar con unos vuelos combinados Vamos a trabajar las tres partes del hombro, laterales, frontales y posteriores ¿Estamos bien? Empezamos con 15 repeticiones de vuelos laterales y frontales Esa es una Yo entreno hace un montón, pero el vuelo lateral me sigue costando hacer bien la técnica Y no entiendo por qué, Lautaro Y acá la tenemos a ella, que la explique, mejor que nadie, ¿no? Bueno, mirá, primero fundamentalmente el peso No estemos excedidos con el peso Porque a veces por querer levantar más peso la técnica la entorpecemos y no tiene sentido Tenemos que tener pesos que podamos levantar, ¿está bien? Y evitar todo el tiempo este movimiento Perfecto, entonces, esta es la posición inicial Siempre pensando en levantar los codos Mirate los codos Ahí va Perfecto No sobrepases la línea de los hombros Esto no ¿Sí? Uno ¿Son 15? Dos Son combinados Ah Frontales No entendí nada Laterales, eso es uno Ok Ah, eso es uno Eso es dos Un frontal Ok Y un lateral Exacto Perfecto ¿Sí? Muy bien, esas son 15 repeticiones Y después tenemos posteriores, ¿está bien? La posición es esta, me pongo de perfil para que me puedan ver Sí Y hacemos de esta manera Perfecto, posterior Recordemos que el hombro se puede trabajar en diferentes posiciones En la parte de atrás del hombro Exacto Lo vamos a ver, si yo tuviese una cámara en la espalda Voy a ver muy bien cómo trabaja el hombro desde la espalda Por lo general, viste que este ejercicio la gente lo esquiva, ¿eh? Lo esquiva o lo hace en la máquina, por lo general ¿Es lo mismo hacerlo en la máquina? Bueno, en realidad yo soy fan de los pesos libres Claro Lo que pasa es que también tenés que tener una buena técnica Porque si no lo sabés hacer muy bien, siempre es mejor una máquina para que te asista La máquina, al ser movimiento guiado, por ahí está mucho mejor Mucho más controlado ¿Está bien? Sí Eso tenemos de hombros entonces, vamos a los bíceps Sí ¿Sí? Muy bien Ella quería que lo explique, no quería entrenar Bien Después hacemos una vueltita, Juli Te odio, vale Sí, sí Empezamos La verdad que los días de brazos se entrena De bíceps Vos lo te entrenás sin dudas Con barra, ¿está bien? Perfecto Se pasa con mancuernas también Muy bien ¿O no? Sí, en realidad sí, en este caso elegimos la barra Podemos hacerlo con mancuernas sin problema Y acá hacemos el curl de bíceps Perfecto Con 15 repeticiones ¿Qué es lo que no puede pasar cuando se dice? Lo clásico, lo que pasa siempre Claro, tenés que apretar mucho el abdomen O sea, trabajas un montón el abdomen cuando haces brazos, cuando haces todo Entra en juego el abdomen siempre 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 Contraído, el core bien contraído Buena técnica y movimientos lentos y controlados Nada de... no tiene sentido Nos vamos a lesionar sin sentido Es tan importante cuando subimos que cuando bajamos Totalmente, la negativa y la positiva Exacto Bajamos lento Exacto, movimientos lentos y controlados Vamos por 15, ¿está muy bien? Sí Si no llego a 15, corto antes Si no llegas a 15, vas a tu fallo Siempre es bueno tener controlado cuál es tu fallo Para que sesión tras sesión puedas desafiarte E ir aumentando las cantidades Ok O los pesos, siempre hay que recomendar eso Perfecto Bien Seguimos 15 repeticiones, ¿estamos trabajando en todo? 15 en todo Perfecto ¿Sí? Seguimos con bíceps martillo ¿Está bien? Uy, que me encanta, no sé por qué Este es ideal para trabajar Esta famosa pancita Bueno, Mauti nos puede mostrar Muy bien ¿Muestro la pancita? La pancita del bíceps ¡Lautares! Del bíceps estamos hablando Del bíceps, del bíceps Exactamente Muy bien Lo trabajamos de forma integral ¿Está bien? ¿Cómo te das cuenta que tenés que subir de peso? Si vos tenés de repente que hacer en tu rutina 15 repeticiones Y llegás a la 15 Por poco Y estás bien Tomando un café con una amiga Y está liviano Claro O tenés que sumar más repeticiones En realidad depende de lo que estés buscando Si estás con hipertrofia Si querés aumentar el volumen de tus músculos Es importante que te pese Que esté pesado Y que la número 15 O número 12 Depende de lo que tengas en tu plan Es súper importante Un poco enojado con tu entrenador Básicamente 10 puntos Lo siento eso Estos profeas ¿Das clases? ¿Tenés alumnos? Sí, en realidad tengo una aplicación web Tengo alumnos online Trabajo solamente con mujeres Igualmente Y bueno Tengo alumnos acá en Argentina Afuera también Me encanta Ahí tenemos en pantalla Subintas Que la quieren contactar Me encanta De todo el país Y de todo el mundo De todo el mundo Tengo alumnos en España En Estados Unidos también Sí, me encanta Olvídate Esta es re Fierrera Re Fierrera Me encanta La nuestra Me gusta La llevamos un día a entrenar con nosotros La llevamos a entrenar Yo no sé si voy Tengo que ir a conocer ¿De dónde eras? Me conocen en Kodia A vos te conocen en Kodia Me conocen en Kodia Te conocen en Kodia Sí, sí, sí Me voy a tener que ir a visitar Así que La cara de Kuli A mí no me conocen en Kodia A vos te conocen en todos lados ¿Qué rastro dejaste me dicen Kuli? Sí, te lo iba a preguntar Pero como me contuve Te lo iba a preguntar Ya de cámara Dije ¿Qué habrá hecho en Kodia? Muy bien Pero bueno Nada, lo vamos a cuidar Sí Vamos con lo último Tríceps El famoso salero, chicos Por favor Perfecto Necesitamos un banco en este caso ¿Lo podemos poner? ¿Lo podemos mover? Sí, móvelo tranquila Móvelo, Fierrera, móvelo Muy bien Vamos a hacer un press Sí Frances Sentada Ah, 10 puntos Este lo podemos hacer parada Acostada Vamos a hacerlo sentada A mí me resulta mucho más cómodo sentada A mí también A mí también Siento que tengo más el control La posición inicial es esta Codos bien pegaditos Está bien Y lo que vamos a hacer es subir La mancuerna Exacto Movimientos también lentos y controlados Yo ya cuando voy por la repetición número 8 Siento que se me va a romper todo el brazo haciendo eso Como digo, Dios mío, el tríceps se me va a partir al medio Está bien Es un ejercicio Se mata Súper complejo Vamos buenísimo Sí Está muy bien Así vamos por 15 15, ok Está bien ¿Y lo combinás con otro? Lo combinamos exactamente con fondos Que es el último que tenemos Con cualquier banquito que tengamos en casa Está bien La posición inicial es esta Vamos a estirar las piernas con una semiflexión Apoyando talones Ok Y buscando tener un ángulo de 90 grados en los codos Perfecto Ahí tenemos Y bajamos ¿Te gusta este? ¿Vos lo hacés o vos no? Me encanta Sí, lo hago, lo hago, lo hago Yo lo hago apoyando los pies también arriba de un banco Más difícil Es más difícil Claro Total Sí Total Y podemos agregarle peso también Si le agregamos peso en la espalda Por encima Exacto O arriba en la espalda Exacto Con una mochila se puede hacer también Sí, totalmente Entonces para Poneme la placa A ver Que vamos a repasar la rutina que trajo Anto Para vos anotarla Sacarle foto Y esta te la tenés que hacer las veces que quieras Muy bien Tenemos una biserie de vuelos laterales y frontales 3x15 Junto con vuelos posteriores 3x15 también Bíceps agarre supino 3x15 Bíceps agarre martillo 3x15 Y por último Prefrancés sentado 3x15 Y fondos también 3x15 Los elementos son Mancuernas Barras Y banco ¡Esa! 10 puntos Súper completa la rutina de brazos Bueno Me alegro Pregunta Tengo para vos Pregunta Me encanta este momento A ver, a ver, a ver Para alguien que nunca entrenó Y que va a entrenar solo dos veces por semana Sí ¿Qué le recomendás? Porque es algo que Una pregunta muy frecuente ¿Qué hago? ¿Un día glúteos? ¿Un día brazos? ¿O cómo hago? Mirá, en realidad si estás empezando a entrenar Lo que yo te recomiendo es que hagas un full body ¿Está bien? Que vayamos tocando todas las partes de tu cuerpo De a poco Sin apuros Sin querer cargar al proceso Y adelantar el proceso De querer hacer todo en una semana Con dos veces por semana está muy bien Y cuerpo completo Podemos empezar así 10 puntos Y tengo otra pregunta Dale Cuando pasa mucho que la gente quiere empezar a entrenar No sabe si hacer fuerza o si hacer cardio Bueno, en realidad todo depende del objetivo que tengan Y lo que te guste hacer Yo, por ejemplo, soy fierrera A mí el cardio Fierrera Lo hago porque lo tengo que hacer Pero no es de lo que más me guste Entonces depende lo que quieras Los objetivos que tengas Y lo que te guste hacer también, ¿no? Porque al final tenemos que estar contentos con lo que hacemos Mientras sea actividad física Siempre Siempre Pero sí siento que está bueno Y que cada vez se recomienda más Que no importa la edad Hagan aunque sea un poquitito de fuerza Porque cuando van pasando los años Se nota mucho Es importante tener cuerpos fortalecidos Sobre todo para las lesiones Para las caídas y demás, ¿o no? No, totalmente Y además hay un mito De que esto es que si levanto pesado Me voy a poner Chicas, naturalmente las mujeres Por lo menos Por una cuestión genética Es imposible que nos pongamos Como él Sin, o sea Levantando Tres kilos O sea, es imposible No hay manera Son muchos años de entrenamiento Hay un montón de cuestiones Así que levanten pesado Anímense que no pasa nada Bueno, nuestra Nutri Sofi Que vino hoy Que estuvo acá Es el ejemplo, ¿o no? Ella hacía solo cardio Porque hace triatlón Y hace poco empezó A hacer musculación También en el gimnasio Menos días Y se nota un montón No solo en su físico Una genia La próxima la invitamos A entrenar La tomamos Tarea, la verdad Que se la banca toda No sé, porque siempre hace lo mismo Viene a la nutrición Y después se van Cualquiera Me parece malísimo Pero bueno, pará Te voy a dar un consejo Venite por acá Te voy a dar un consejo Te voy a dar un consejo